Yo te dije a ti, que por donde yo te yo no te quiero ver, yo te lo dije a ti, mire y te lo repito y yo lo repito otra vez. Ahora fui yo a vender esta chuchería para mi hermana, para comprarle las zapas de niña, porque esta situación está fea. Miren manita, que quedo esto ahí, y por donde tu vas con todo esto? Tengo que salir a vender para comprar la ropa de niña y porque viene, tenemos que tener dinero para eso. Ay manita tan mala que esta la cosa, y esta situación, y el padre del niño me abandono. Pero no, yo me voy entonces, quédate tranquila. Está bien, cuídate. Cucharilla, 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 cucharilla. Cucharilla. Niño, no puedes comprar algo, mira yo te vengo una cucharilla. Déjame ver si mi mamá tiene cuatro. Ojalá que tu mamá le dé dinero para que me compre algo. Tengo papitas, chocolates, y eso con suerte. Ay, tengo yo-yo también. Dame un yo-yo y una poquita de esto. Adiós. 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 50 pesos, pero como usted me va a ayudar, usted me puede dar lo que sea. Bueno, yo le voy a regalar, yo le voy a dar 50 pesos, que es lo que tengo, porque no está buena la cosa. ¿Va a querer los panes? No, por favor. Por favor. No, pero esos muchachos son orgullosos para acá, esos santísimos. Que la mamá los dejan botar. Pequena, usted me puede comprar algo. Pero niña, déjame decirte algo. ¿Tú no te vienes que aquí hay un colmado? Tú le estás dañando la venta a la mujer de colmado. ¿Por qué tú eres así? Sabiendo que este colmado tiene años aquí. Es que yo no sabía nada. Ajá. Y dime, ¿cuál es la necesidad de tu andar bienvenido, papita? Dime ahora, chuchería. Que mi madre está embarazada, entonces necesitamos dinero, porque no tenemos, todo el mundo nos abandonó. Ah, por favor, hasta barril, papi. Niña, por ahí, pero no le dañen la venta a la gente de los colmados. No, así no. Bueno, señores, por gracias. Está bien, niña. Ahí, 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 mira esa niña, dañándole la venta a esta pobre vieja que tiene la puertura de hace años. No, 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 uno tiene que ver cosas. Chuchería, chuchería, chuchería. Vecina, ¿no vas a querer chuchería? Ah, qué gracias. Chuchería, 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 chuchería. Ay, pero a mí como no, no me gustó, no, esas clases que pusieron, no, yo no la voy a hacer nada. A mí no me importa que profesor. A ti no te gusta nada, tú la tienes que hacer, porque dime, si eso no va a dar una práctica de un examen. A mí no me importa, yo no voy a hacer nada, por mí me queme. Además, yo seguro me voy a pasar como quiera, porque tú sabes que yo soy la reina del curso. Sí, yo soy la reina, tú estás la primera, en la que eres la más bella. Tú tienes que ser tu clase. No, pero hoy me va a pasar como quiera. Es tu novia. ¿Qué? Hola, Darlene. Hola, Pela, mira, tú no puedes comprar algo, que estoy recoletando, que yo te voy a ayudar a mi mamá. Ay, si, vete, si me gustan, ¿cuántas son? El paquete son a 50 pesos. Tú vas a comprar esta vaina, tú vencías, seguro de ahí vasudero. Eso no está vencido, que todo lo tuyo te cae mal a ti, porque déjala, que ella venda sus cosas. Eso está vencido, eso es lo que está vencido. Eso no está ningún vencido, porque tú no lo has probado. Ni nada, ven, dame una, que yo te voy a comprar una. Ah, ¿cómo son? Está bien, cómprame. El paquete es a 50, pero una sola son 10 pesos. Dame una. A mí no me mira así con tu cara de inocente, no. Toma, llégate con el cambio. Gracias. ¿Y por qué es que tú estás vendiendo esto? Porque mi mamá, tú sabes que está embarazada, entonces. Nadie nos ayuda, ni el gobierno, que nunca nos abandona. Y yo tengo que trabajar para ayudarte a ella. Ángela, dime, deja tu actitud. Y no me mire así. Los esos son niños. No, ¿quieres que te compres algo? No, eso viene de la sudora. Mira, una poquita de esa. Yo como cosas finas. Eso no es fino, eso es lo que solamente da dulce en la boca y todo eso. Yo como de las finas. 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 Mira ese sintoma. Ya tú no le tenías que hablar así. A mí que me importa. Yo te dije a ti que no las compré. Y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Pero ven. No, ven. Vamos a comérnosle entre las dos. Vamos a comérnosle. Ven, échate. Mira lo que yo hago con esa papita. A mí no me dejes. Que tú solo me veas que eso de ahí va a sudar. Y tú vas a ver lo que le voy a hacer ahora. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Me fue bien hoy. Ya ni cuánto dinero hice. Para ayudar a mi hermana. Porque necesitamos el dinero para ayudarla a ella. Déjalo aquí y está. Tú vas a ver yo ahora. Tú vas a ver. Vecina va a querer chuchería. Está bien. Voy para la vecina ahora. A ver si me va a comprar. Yo te dije a ti Que pues yo te, yo no te quiero ver Yo te lo dije a ti, mire y te lo repito Y yo lo repito otra vez ¿Y por qué tú me hiciste eso? Porque yo te dije a ti Que la amiguita mía no le vendá eso Porque después la empacha con esa mano Que debe ser el basudero Pero eso no es el basudero porque yo lo compré un colmado Para venderlo Ajá, eso tú lo compraste Eso no es el basudero Pero ven acá, niña ¿Y por qué tú le haces eso a ella? Porque ella se lo merece Porque ella no tiene que estar vendiendo esa mano del basudero Pero tú no sabes eso del basudero Yo voy a hablar con tu papá A mí yo me importaba con el que usted quiera Tan malcriada que esta niña Mira, yo hasta me voy Mejor, mira, para no estrellártelo de nuevo Mejor hasta me voy 38, 35, 96 Mire Pedrito, yo quería hablar algo con usted Dígame, ¿para qué soy bueno? La niña suya tiene un mal comportamiento Había una niña allí Vendiendo una chuchería Ella cogió y se la botó Y yo le reclamé Y me dijo que eso a ella no le importa ¿Cómo va a ser que esa niña hizo eso? Con la educación que yo le he dado a esa muchacha, Dios mío Sí, hasta a mí me habló más ¿Usted no supo? ¿Para dónde cogió ella? ¿Para dónde cogió? Ella cogió para arriba No sé, no me di cuenta bien Déjala quieta que ella llegue aquí Que yo le voy a enseñar a ella Que no haga la cosa Que eso no se hace Mejor hay que ayudar a los demás, prójimos Claro, así es Esa niña yo la corregí Esa niña parece que no tiene educación Gracias, gracias Yo la voy a poner Carta en el asunto a eso ¿Cómo esa niña viene a hacer eso? La educación que yo le he dado aquí Que le hemos dado a nosotros Ay, manita, me fue malísimo ¿Cómo así, manita? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que yo había conseguido dinero ya Entonces una niña viene y me lo arrebata Y mira, me rompió la caja donde yo vendo mis productos Y me cogió el dinero No te preocupes, manita Que mañana será otro día Mañana será mejor Yo voy ahora a entrar eso para la casa Para mañana salir a vender Está bien, manita Está bien, manita Y no sé cómo que la gente está amada Le llaman Andra, tú no le deberías decir eso a ella Porque tú no sabes la condición que ella está Yo si tú lo tenía que hacer Porque ella no tiene que estar vendiendo Vanas de basudero Pero que tú no sabes si eso es de basudero Eso sí, yo sí sé Porque yo sé de marca Y eso dice basudero Tú no la viste Tú te la sabes de marca Eso solamente decía Eso solamente decía Papita Tú no sabes si eso es de basudero O de qué cosa era Sí, de basudero Y mira Le boté toda la vaina Se la tiré al piso Y le robé todos los dineros Tú no le tenías que seguir eso, Angela Suéjate, Angela Yo te ando buscando a ti ¿Qué fue lo que tú hiciste con Con la Dariana y con esa niña? Dime Que allá fue la vecina Nada Tú le botaste toda la papita Y le quitaste todo el dinero Que vea lo ahí Dónde está Y ella está haciendo ¿Cómo tú le vas a hacer eso? ¿No es ahora tú eres una ladrona Que le roba el dinero El sudor ajeno ¿Tú te lo quieres robar? A ella lo que hay que darle Una educación más bien De lo que ella está Pero que ella estaba vendiendo Vendiendo vaina vencilla Pero ¿Y qué tú sabes Con qué propósito Tú ya estaba vendiendo eso? Para que tú te hicieras eso Permiso Permiso Y cogele su dinero Ella no estaba vendiendo Cosas vencidas Porque Angela no sabe Ella no la probó ¿Y acaso? ¿Y acaso? Yo le eché un chiste Para pedir a mí lo que la hizo Y la despedició Así no fue Porque no es eso Lo que te hemos enseñado a ti Tú no sabes para qué era eso ¿Para qué era que ella estaba vendiendo eso? Para su hermana Que estaba embarazada Ah, pero tú no le eché un chiste eso Hermana, hermano Sadi Tú haces eso Y hasta le quites dinero Dios, tú no tienes corazón Ven que Para que tú le vas a pedir una disculpa Y mejor le vamos a ayudar con algo Porque tú no puedes hacer eso Ven Ven, Ángela Ya tú sabes Dile a tu mamá Que yo estaba por aquí Está bien No, así no Así no Pero yo no entiendo, Ángela Como ella es Pero está grande, hermanita La barriga Sí, mira A ver Cómo se me está poniendo ¿Por qué es eso? Seguro porque hay muchachos Tainas de ella Ya estoy loca Porque hay nada que niña Sí, mira Y yo también estoy loca Mira, mira Mira cómo está Ay, está en falta Están unas cuantas piedras Déjame ver Hola, hola ¿Cómo están? Hola Bien Miren, yo vine Con la hija mía Y vine a pedirle una disculpa Que lo que ella hizo Yo sé que tuvo más Ella le va a pedir una disculpa Péderle una disculpa a ella Dile que tú no vas a hacer eso Pero, hermano Yo no quiero mucho Lo voy a hacer A ver Tú sabes Tú tienes que aprender La lesión también De que las cosas Y también Ella no debió hacer Porque ella no sabe Cómo puede estar mañana Y hoy necesitamos a nosotros Pero Ustedes pueden necesitar De nosotros Sí, por eso mismo Mire lo que yo le Disculpo con mi hija Vea Traje este regalito Para usted Que ya casi Mente Está a dar a luz Y miren Gracias Gracias Ya ustedes saben Ya ustedes saben Que queden con Dios Y que todo salga bien Gracias Ya ustedes saben Miren Y trae algo Mira Que mucha cosa Vamos para acá Vamos Gracias Gracias Gracias.